Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspicia este programa. ASA, Hidrocarburos Argentinos Sociedad Anónima. Desde 1994, ASA se dedica al mantenimiento, ejecución de obras de alta complejidad y operaciones en la industria del petróleo y el gas. Para mayor información, visite www.asa-arg.com Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Fútbol y tango son dos pasiones tan grandes como es la nuestra por asegurar tu tranquilidad. Caledonia Seguros. La compañía que tu auto necesita para que te olvides de cualquier preocupación. Gracias al respaldo de nuestra trayectoria. Comunicate al 5252 1010. Ingresa a caledoniaseguros.com.ar Y buscanos en nuestras redes sociales. Te estamos esperando para que sigas disfrutando de tus pasiones. Nada nos junta y nos separa más. En una cancha, en una cancha, en una cancha, en la mesa de un bar. Si doble, cinco, si con línea de tres. Si Benotti o Bilardo, si Corsini o Gardel. Y aunque queramos, con mesura o pilar, nos salta la tanada y empezamos a gritar. Agani, fútbol, tango. Los tres de la mano van, en su voz aguardentosa, el fraseo del polaco, la gambeta de Roma. Agani, fútbol, tango, son una misma pasión. En la garganta de Horacio, se entrelaza las dos manos, la de Troilo y la de Dios. Nada nos junta y nos separa más. Que un Boca River, un rojo la cadena, calor, o di Sarli, ¿quién mejor va a bailar? Si el mejor de Pugliese fue Morán, o Maciel. Y aunque querramos, con mesura o pilar, nos salta la tanada y empezamos a gritar. Agani, fútbol, tango, los tres de la mano van, en su voz aguardentosa, el fraseo del polaco, la gambeta de Roma. Agani, fútbol, tango, son una misma pasión. En la garganta de Horacio, se entrelaza las dos manos, la de Troilo y la de Dios. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. Bien. Estoy totalmente desconcertado con esta máquina nueva. Sí, porque tenemos reforma, ¿te das cuenta? No tiene ratón, no tiene ratón. No tiene ratón y te cuesta, ¿no? Con el nuevo sistema, ¿podés o no podés? Estoy tratando, me va a costar bastante. Necesitamos un mouse. Capaz que podés traer tu propio mouse y lo conectás. ¿Qué es mouse? El mouse, para poder vos mover la fechita. ¿Y qué es mouse? ¿Quiere decir ratón en inglés? Sí, pero se le dice, es como lo que querés llamar. ¿Ratón? El ratón de la computadora. Claro. Bueno, podés traer tu propio ratón. Tratemos de no hablar más en idiomas extranjeros. Y bueno, pero hay pronunciaciones y palabras que vienen desde otro lado y hay que pronunciarlas como se dicen. ¿O no? Bueno. Yo soy de la teoría... Bueno, ya estoy perdido. La batalla está perdida. Esa batalla es difícil. Está perdida. Y ahora con el idioma inclusive, ¿cómo lo ves? La Real Academia Española rechazó el idioma inclusivo. Acá lo van a hacer en una universidad. Ya se aprobó. En una universidad. En una universidad. Al margen de la Real Academia Española. La Real Academia Española no aceptó el idioma inclusive. Inclusivo. 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 ¿Qué carajo? Vamos a cambiar la historia de... Vamos a hacerla de nuevo. El mundo va a cambiar. Vamos a hacerla de nuevo. La historia va cambiando. De nuevo, déjense de joder, déjense de joder. Te veo, señor Chiques. ¿No te acostumbrás a vos? Pero de ninguna manera voy a decir esa estupidez. Señores. Te veía que podías estar un poco con este nuevo sistema inclusivo y todas esas palabras nuevas. Vos sos un tipo que defiende el idioma. Yo defiendo el idioma con uñas y dientes. Entonces, estas estupideces así de que, ay, inclusive, ¿qué quiere decir? Que no se distingue entre hombres y mujeres. Seamos buenos. Si ya no se distingue entre hombres y mujeres en realidad, en la vida, y tendemos hacia esto, hacia el unisex. Claro. Lo dije en inglés. Muy bien. Hasta el unisexo. Que ya no se va a saber el sexo de cada persona. Dentro de 20 años no van a existir más hombres y mujeres. Va a ser todo igual. Todos somos personas. Y no se sabe cómo van a ser los hijos. Sí, por correspondencia y todo. Esas cuestiones, ¿cómo se hacen? Se terminó todo. Yo no voy a estar. Dentro de 20 años no voy a estar. Así que... ¿Dentro de 20 años no llegás? Ni mamado. Bueno, señores, nos tenemos que meter con lo que pasó en la semana porque hubo actividad, hubo fútbol, hubo Copa Libertadores. Se definieron y están definidos los cuartos de final. Y se acerca una posible semifinal entre Boca y River. Bueno, a River le costó un poco más. Pasó por penales. Vamos a estar repasando todos los resultados partido por partido. Boca ganó, jugó bien. Se van algunos jugadores. River pasó por penales. Un 0 a 0. Y da y vuelta. Armani fue figura. Atacó dos penales y dejó afuera a Cruzeiro. Y ahora va a tener que medirse con la Liga de Quito. ¿Quién? Boca. Boca, perdón. River va a tener que medirse con Cerro Porteño. Mirá, Cerro Porteño. Viste que San Lorenzo jugó muy bien el primer tiempo contra Cerro Porteño. Y después en 5 minutos, 7 minutos le hicieron dos goles. Dos goles, dos distracciones. Esa que le hicieron de cabeza, saltó un tipo de cabeza atrás de todo. Se hizo una palomita. El Pachi Carrezo era en centro y entró por atrás. Pero bueno. Bueno, ya está. River está en semifinales. Hay que ganar y jugar los partidos. River está en semifinales sin ningún tipo de dudas. River no jugó tan bien como para que... No, River no jugó bien. Para ya decir que... Te voy a dar un dato. River, desde que volvió al fútbol, desde que volvió al fútbol, jugó 4 partidos o 5. No ganó ninguno. No ganó ningún partido. Empató los dos partidos con Cruzeiro. Empató los dos partidos con Cruzeiro. Por Copa Argentina pasó por penales también. Pasó por penales en la Copa Argentina. Y empató con la primera fecha del campeonato. Empató con alguno. Con quien juega, con Argentina. Con Argentina. No ganó ningún partido. Pero River, supuestamente, es el mejor equipo del fútbol argentino. En términos... Por lo que viene haciendo en los últimos tiempos. Es el mejor equipo del fútbol argentino. Se le está dando a River lo que antes se le daba a Boca. Sin jugar bien, gana los partidos. Y en cambio, Boca jugó bastante mejor el partido que jugó contra Atlético Paranaense. No lo inquietó para nada Atlético Paranaense. Segundo tiempo casi no partió largo. Muy pocas intervenciones de Andrada, que es un gran arquero. Y no partió en el arco. Y en cambio... Me parece que Alfaro está encontrando el equipo con Alex y McAllister. Es un equipo raro el de Boca. Yo te quiero decir... Antes, con el melleso, la principal virtud que tenía el equipo que iba siempre a atacar era que jugaba mucho por afuera. Claro. Aprovechaba Pavón. Era titular indiscutible. Ahora no tiene jugadores para jugar por afuera. Sí, Villa. Pero jugó Villa. Está lesionado. No jugó Villa. Está lesionado. No, pero este equipo lo puso... Va a poner el mismo equipo. Este equipo jugó en los dos partidos. Sí. Y es el equipo que más o menos se insinúa. Pero Boca va a jugar. Solo Salvio va a reemplazar a Nández. Nández, que se despidió justamente este último partido de la Boca. Y se despidió como un ídolo casi el uruguayo. No, no. Se ganó. Y se ganó porque terminó siendo, como dijo Alfaro, parecía que tenía pintada la camiseta de Boca ese pibe, ese botija. Era justo el de... El histórico. El histórico jugador de Boca. La Junta. Serna. El poneor. El que se tira de cabeza a marcar. Sí. No va a tener otro jugador como ese. No era un gran jugador con la pelota en los pies. Pero un tipo de contagio. Vamos a ver. Vamos a ver porque es muy distinto cómo empieza el italiano De Rossi. Que sería el tipo para poner rigor en el medio. En el medio. No sé, Boca ya tiene el equipo formado. Va a jugar. Seguro que va a jugar. Salvio, De Rossi con Marcones, que tiene que levantar un poquito su nivel, pero todavía no jugó tan mal. Y por el otro lado, no tiene... La de Arbolich lo ponen en una posición donde le arruinan la carrera a McAllister o a Bebelo. Porque no lo dejan jugar de lo que pueden jugar, que son de enganche. Entonces van a jugar esos cuatro. Pero rinde el pibe McAllister igual. Y después adelante va a jugar Ávila, que el otro día jugó bastante bien Guanchope. Hizo un gol y sirvió dos goles claros. Dos goles claros. Uno a Zárate y uno a Nández. Sí. Y después jugará Zárate, que no está jugando bien Zárate. Pero ¿quién juega por afuera? ¿Quién tira centro para qué cabe? Sí. Bueno, pero se puede buscar otra manera de jugar sin tener que desbordar y tirar centro. Sí, es verdad. Es un equipo más vertical. Otro modo. Un equipo juega por adentro. Sí. Juga por adentro. Bueno, el equipo de Coco Basile, la diferencia está en aquel equipo de Coco Basile del Mundial 94, también jugaba sin... sin... sin guines por afuera. Jugaba con los cuatro del fondo, pero jugaba... hay que decir, como diría Menotti, dígame nombres, no me diga números. Jugaba cuatro en el fondo, jugaba con Simeone y Redondo, de marcadores, de volantes de contención, Redondo, que era un jugador fenomenal, y el Choro Simeone, que las metía. Después jugaba en Balbo y Maradona, y adelante Batistuta y Canigia. Y Canigia sí podía jugar por afuera, porque era rapidísimo, pero era... iba por afuera e iba por adentro. Esa es la característica de un equipo con cuatro defensores, dos volantes de contención, dos volantes de creación y dos de punta. Eso es lo que te gusta a vos. Dentro de las variantes se puede jugar de esta manera también. Y bueno... Sin desborde... Está haciendo lo mismo. Está haciendo lo mismo. Está haciendo lo mismo que se llama Sime, pero con otros nombres. Con otros nombres. Acá no está ni Baradona, ni Canigia, no. No, bueno, por eso. Cada técnico tiene que adaptarse a los nombres que tiene y tratar de ver de qué manera lo puede hacer jugar. Bueno, decíamos que en Andes se va al Calgary por 18 millones de dólares. Una buena venta para Boca. Pero Boca no tiene todo, ¿no? Hay un 30% de... Pasa que es del padre. ¿De quién es? No, del empresario. Del grupo empresario. El que está a punto de irse, también, que ya no tiene lugar, es Pavón. Sí. Qué bárbaro. La parábola de la carrera de Pavón. Rechazaron la oferta de Estados Unidos y ahora se iría a préstamo... Por dos millones de dólares. Dos millones de dólares de préstamo. Ahí. Bueno, decía, ¿a Boca se lo quiere sacar de encima de cualquier manera? Yo digo que es un... El fútbol francés, es un club. Es un... No, se iría ahí al del Mellizo, al de Estados Unidos, al Los Ángeles Galaxy, ¿cómo se llama? Sí, Los Galaxy. Pero bueno, quedó atrás de la consideración de Villa y de Salvio ahora. Y además, las ganas que ya él había manifestado de irse. El que estuvo también en la cancha fue el Pipa Benedetto, que se despidió. Qué triste salida la del Pipa Benedetto, ¿no? ¿Por qué lo decís? Por su manera de... De irse al club, queriendo irse. Sí. Queriendo irse. Estaba en un palco con la mujer. Ni una persona que pegó un grito por Benedetto, porque pasó inadvertido en la cancha. Un tipo que había sido... Cuando Boca volvió, después de haber perdido aquel partido con River, había sido el tipo más aplaudido por la gente de Boca. Estaban haciendo una idolatría con él. De golpe, desapareció la escena. Vos viste con la cara que jugó los últimos partidos, cara de... No le salían las cosas. No, no, pero jugó con cara de... Como si jugara de gano. O sea, le pasó algo. Bueno, yo tengo una teoría que ya la expuse. Sí. Que era el tema de que perdió el liderazgo ante Carlos Tevez, que se lo impusieron de afuera. Y yo creo que eso fue lo que... Lo que influyó gravemente. Bueno, cuestión de que ahora Boca está en busca de un 9, porque... ¿Quién queda? Queda Guanchope. Sí. Y Boca tiene que salir a buscar algún reemplazante para tener. Se está hablando del francés Gignac, que lo quiere ir a buscar al Tigres. Va a ser la ONU. Boca, la ONU. Organización de Naciones. En la ONU va a jugar un italiano, un francés. Un francés. Uruguayos. ¿Qué más tiene? Paraguayos tiene. Colombianos. Paraguayos, colombianos tiene. Un poco de todo. Bueno, pasa que se agrandó el cupo en este último año con 6 extranjeros. Así que Boca aprovecha. Fabra se nacionalizó argentino, dejó un cupo. Pero bueno, entre Gignac y Bocelli son los apuntados aparentemente. No habría algún tapado. Gignac, todos jugadores más de 30 años, tiene 33 años. El francés, que jugó en Toulouse, en el pie de Marsella, y que en 2015 llegó a Tigres, donde consiguió 4 ligas, de manera consecutiva, tres títulos de campeones, y además de jugar en la selección de Francia en Sudáfrica 2010, y jugar en la Eurocopa 2015. El plan B es Mauro Gosseli, uno que salió del club. También de 34 años, que está en el Corinthians, que no es titular, y que irán por él. Aparentemente, no hay otros nombres para buscar en este ya final libro de pases que le queda poco tiempo para también poder tramitar una incorporación. ¿Cómo sigue el camino entonces de Boca en las Libertadores? Tras haber ganado al Paranaense en octavo de final, el equipo de Gustavo Alfaro, chocará con la Liga de Quito, va a jugar primero en la altura de Quito, y luego definirá en la Bombonera. Boca, por haber sido clasificado primero en el grupo de zonas, tiene el beneficio de definir en su cancha los partidos que siguen. Digamos que si una hipotética semifinal entre River y Boca, que se pueden llegar a dar cuatro partidos de lo que queda acá a fin de año, ya está el asegurado de la quinta fecha por el torneo. Sí, más esos dos. Más estos dos, más se puede dar un encuentro en Copa Argentina también, en cuarto de final. ¿Será una revancha? ¿Vale como revancha una semifinal de Libertadores? No, revancha no existe. ¿Le puede haber perdido la final del Madrid? No, revancha no existe. Sí, ganar otra final. ¿Ganar otra final? Ganar otra final. Ganar otra final. Si jugaran otra final. Claro. Ahora, yo te digo, y de todos los modos, ¿quiénes quieren jugar más ese partido? ¿Los de Boca o los de River? Los de Boca, sin duda. ¿Quieren sacarse la espina? Los de River quisieran no jugarlo. Quisieran quedarse con la memoria de esto. Y lo de Boca ahora tiene una noticia demoledor por el partido. No es que tiene miedo a que le gane de nuevo River y que ahora sean dobles las cuestiones. Y va a ser un... En Boca quieren jugar el partido. Y River, si pudiera evitarlo, le encantaría evitarlo. Porque no es lo mismo, pero es una semifinal de Copa Libertadores. No es lo mismo, Boca ya le ganó, una semifinal de Copa Libertadores. Sí, en cancha de River con público. En cancha de River sin público. Primer partido sin público visitante fue ese. No, en cancha de Boca también jugaron sin público. Ah, bueno, claro. No, no, en la cancha de Boca jugaron con público. Castrilli fue el... No, no, los dos partidos fueron sin público, ahora no me acuerdo. Castrilli fue el que tomó la medida esa. Me parece que los dos fueron sin público y sin tante. El primero en cancha de Boca fue el de la... En un acero. El arañazo de Gallardo. Gallardo, sí, y... Bueno, se ha jugado una semifinal, pero en este caso al estar tan fresco lo que fue la final de Madrid, como decís vos, el hincha de Boca tiene esa sed de revancha, ¿no? Sí. Por más que no sea una final donde se define el título, seguramente el hincha de Boca tiene más ganas que el de River de jugar este partido. Sí. Veremos qué es lo que pasa si cada uno hace su tarea ahora en cuarto de final. Que Boca tampoco me parece que la tiene tan difícil, ¿no? Con la liga de Quito. Gracias a que la altura... La altura es mucho y muy difícil, ¿eh? El elenco ecuatoriano compartió grupo con Flamengo, Nacional de Uruguay y San José de Bolivia. Eliminó en octavos a Olimpia de Paraguay tras vencerlo 3 a 1 en la ida como local y empatar 1 a 1 como visitante. El partido se jugará entre la semana del 21 de agosto. Sí, la tercera semana de agosto. Ahora, ya enseguida. Bueno, faltan 20 días. Hoy es dos. Faltan 19 días. O sea, dentro de tres semanas, menos de dos días. Llegó un pequeño refuerzo. ¿Vos estabas con un poco de hambre? Llegó la gente de la fábrica. No, no, no. Estaba de hambre porque yo recién ensayoné fuerte, pero me gusta un par de sacuchitos. Muy bien. Bueno, decíamos que el único confirmado es el 1 de septiembre en el Monumental. Ahora, por la quinta fecha de la Superliga que ya vamos a estar repasando lo que va a ser la segunda fecha de este torneo de Superliga. Sí. Pero bueno, seguimos repasando lo que fueron los resultados de estos octavos de final donde River habíamos dicho empató los dos partidos y pasó por... También los brasileños tal vez, ¿eh? Y sí. Y es probable que haya casi seguro un... Hay seguro un finalista. Un finalista brasileño. Un finalista brasileño. Donde el Atlético Paráense dijimos que, bueno, perdió con Boca 2 a 0. San Lorenzo no pudo con Cerro. Godoy Cruz tampoco pudo con el Palmeiras. Ah, San Lorenzo con todos los jugadores que pudo comprar. 10 jugadores compró San Lorenzo y ahora solo tiene una competencia. Lo escuchaba a Pizzi el otro día decir que, claro, ahora tienen la puerta abierta para irse unos cuantos. Porque, ¿qué hace con tantos jugadores? ¿Cómo se hace jugar? Claro. Con solo una competencia, con solo el campeonato. Porque ya no está en Copa Argentina, no está en la Copa Libertadores. Decíamos que, bueno, que perdió 2 a 1. Godoy Cruz tampoco pudo con el Palmeiras. Había empatado 2 a 2 en Mendoza. Perdió 4 a 0 en Brasil. El Emelec que había ganado 2 a 0 al Flamengo no pudo mantener ese resultado a favor. Perdió 2 a 0 en Brasil y perdió por penales finalmente 4 a 2. Y uno que anda bien es el Inter de Alessandro que había ganado, le ganó los dos partidos al Nacional de Uruguay. 1 a 0 en la ida y 2 a 0 en la vuelta. Así, entonces quedan los cuartos de final. River Cerro Porteño, Liga de Equito Boca, Flamengo Internacional y Palmeiras con el... ¿Cremio? Con Gremio. Así que están los cuatro brasileños por el otro lado. Qué grande los brasileños se van a ir definir en dos semifinales los equipos brasileños. Increíble, ¿eh? Increíble. Bueno, Miguelito Ruso tendrá revancha ante River porque ya había jugado con otro equipo en la zona de grupos y ahora le toca dirigir a Cerro Porteño y ver si puede sacarse la revancha en este, ¿no? No, yo creo River es... Si vos ponés al River de Gallardo con el Boca de Bianchi hoy porque viste que se compara ahora que pasó No se pueden comparar esas historias con diferencias de tiempo. ¿Se jugó a Riquelme? No, porque ahora se dice que como ganó por penales River dicen ahora pasa como Bianchi. Dos etapas distintas tuvo el equipo de Bianchi en una con Riquelme y en otra con Riquelme. Si estuviera Riquelme Panermo Guillermo Eibarra en el equipo puede decir cuatro nomás Masaherna Bermúdez y todo esto Boca era más equipo que River Boca era más equipo que River sin ningún tipo solamente tengo a Riquelme Riquelme ya desequilibraba Boca fue con el Real Madrid le ganó le ganó en Tokio River era la última con este equipo no llegó a la final perdió en el partido previo y cuando jugó con Barcelona se comió tres goles es un poquito distinto con Gallardo estamos hablando no pero por eso digo desde que Gallardo tomó el mando de River es casi como si si se parece se parece en la cantidad de títulos y en la manera de que quiero decirte quiero decirte que el Boca de Bianchi ganaba también los torneos locales Gallardo no ganó ninguno en cinco años no pero Boca de Bianchi pasó y ganó mucho por Benares si si como es la roba aquí que no puedo encontrar la roba a Julita a ver si le podés ayudar quiere poner el arroba a ver si esta computadora nueva no te está no entiendo nada con esta computadora vos sabés que el River de Gallardo nunca ganó un torneo cuando pasó por penales bueno esas son sanatas son estadísticas esas estadísticas son sanatas y son antecedentes como es donde uno a veces lo toma en cuenta y a veces no no claro pero digo que no sirven para nada las estadísticas son solo las referencias simpáticas para la gente y para los y para los que se hacen los como se llama los cabuleros bueno pero son todos datos que a veces uno le le suma bueno final feliz para River final llegó Pablo Díaz en la semana el único refuerzo que pidió Gallardo que le costó un triunfo a River ahora Boca con la plata que sume entre los 2 millones de Pavón cuánto le quedarán 10 palos de Nández y 7 8 millones de Benedetto suma 20 millones de piso 20 millones de dólares si quiere puede comprar un delantero puede gastarse 8 o 10 millones pero en un buen jugador creo que por el francés van a ser una jugosa oferta pero el francés cuánto vale no sé cuánto vale pero como decís vos plata no le va a faltar pueden ofrecer me parece un poco grande igual para ofrecer mucha guita con 34 años es gastar la guita y saber que no la recuperás es un equipo señor Boca tiene 36 años 36 años Tevez 36 años de Erosi van a comprar unos de 34 porque si quieren comprar a Bocelli que ya jugó en Boca y se fue de Boca tiene 34 también van a jugar un equipo Boca senior un tipo de 30 y pico de año buena experiencia si le agarran los pibes que corren se les va a hacer más difícil bueno Boca tiene un par de pibes pero yo creo que no Capaldo no anduvo mal no es mal jugador pero necesita rodaje como para jugar en primera el 4 también Weygan Weygan es un buen 4 es un buen que hace rato no salen laterales en Boca cuesta hace años que no al fútbol argentino le cuesta al fútbol argentino le hicieron fíjate vos que no no tiene bueno decíamos que el zaguero de 24 años finalmente firmó contrato por 3 temporadas hasta mediados de 2022 con una cláusula y blindado por 20 millones de dólares River se hizo del chileno y lo blindó por 20 palitos verdes único refuerzo que pidió Gallardo ¿de dónde va a jugar? ¿por dónde va a jugar? ¿de qué va a jugar? ¿de qué va a jugar? ¿de central o lateral? sí ¿de qué va a jugar? ¿de central? ¿de central? ¿quién sale? Funes Mori ¿quién sale? no está Funes no Funes Mori no como se llama el el que tiene ahora el 2 Martínez Cuarta Martínez Cuarta sale y si compraste y pediste a este jugador probablemente bueno señores vamos a seguir repasando porque tenemos mucho más para repasar en la semana jugó Independiente ayer pero tenemos que escuchar los tangos son y media y hay que mandar los tanguitos el día tenemos lindos tangos habría que que poner ahí que vamos a poner a Julio Sosa a Florian Ruiz y Ariel Arditt vamos a poner por seguidor y por fiel de Celedonio Flores y Ricardo Benignoli por la orquesta de Franchini Pontier con la voz de Julio Sosa al principio de Julio Sosa luego equipaje un gran tango de Barr y Héctor Arola por Aníbal Troilo y la voz de Floreal Tata Ruiz el Tata Floreal Ruiz y por último Arrabal Amargo de Gardelli Lepera en el disco que grabó Ariel Arditt con la filamónica de Medellín dirigida por Andrés Lineski que es el que el arreglador de esta orquesta de 200 integrantes Ariel Arditt se despide mañana de la mañana que día es ah no ya terminó sábado terminó terminó en Julio no sé si sigue Agosto en VIVOP me parece que había extendido para Agosto también tendría que llamar si nos está escuchando si nos está escuchando y nos confirme nos confirme si sigue en Agosto yo estuve la semana pasada y la rompió como es habitual Ariel Arditt en VIVOP ahí en la calle Moreno vamos a ver bueno escuchamos entonces lo que tenemos vamos a ver por seguidor y por fiel de Celedonio por Julio Sosa al ritmo del 2x4 llega el tango otra pasión de Horacio Pagani Mundo Pagani Mundo Pagani sintiendo que a su costado alguno le hacía el tren palpitó palpitó el apuntamento y sus pasos aturo quiso correr pero el mozo entró a tallar y copó tenorio del suburbio que se ha ingruido y por él las pebetas viven chaladas que alardea de triunfo que ha conseguido con mujeres en timbas y apuñaladas el barrio los respeta y entre la barra lo que diga se puede dar por sentado bailarín y buen mozo sale de parra y corre con los gastos originados pero a la moza su fama no la puede entusiasmar hay otro mozo que llama y no le puede fallar y aunque en varias ocasiones hay nada lo rechazó él sigue en sus pretensiones porque jamás se achicó y él le pide de nuevo que sea buena que ponga sol de amores en sus mañanas que vea como sufre su amarga pena sin tener el consuelo o de una esperanza y en tanto que la vida no le contesta hace cruz con los dedos que después besa pensalo bien le dice si no por esta te marcaré la cara de oreja a oreja y una noche hecha la luna se entrevistó el arrabal sintética noche triste de crónica policial porque la horrible amenaza se cumplió se cumplió cobarde y cruel la mina deba una magia por seguidora y por fiel muy bien seguidora y por fiel muy bien Julio ahora vamos a hacer equipaje de Barr y Héctor Arola horqueta de Aníbal Toloro y quien canta Floreal el Tata Floreal que muchos dicen que el primero es Gardel y algunos dicen Goyeneche el segundo pero peleando mano a mano con el Tata Floreal y ahora apareció ahí por los palos haré la red Música Mucho debo y más no quiero, ya completan mi equipaje Un amor color de cielo y un rencor color de sangre Un sobrante de ternura que no tuvo en quien quedarse Y un dolor que por constante no me quiso abandonar Ya es muy pesado para quien no tiene Ni un canto amigo que achique pena Ni una sonrisa que la tarde espere Ni una esperanza de llegar de vuelta Sería más fácil caminar si en mi equipaje Llevara un reto de ilusión, un sueño Pero tus manos sin piedad rompieron Todos los sueños de mi corazón Sería más fácil caminar si en mi equipaje Llevara un reto de ilusión, un sueño Pero tus manos sin piedad rompieron Todos los sueños de mi corazón Bueno, bueno, muy bien, y ahora Después de equipaje, hermoso tango de bar y ayarola Por Troilo y Floreal vamos con Arrabal amargo, metido en mi vida Como la condena de una maldición Tu nombre tortura mis horas sin sueño Tus noches se encierran en mi corazón Este es un tema de Alfredo Lepera Con Gardel Lepera era un gran, gran poeta Murió en el avión con Gardel Muy jovencito Tenía menos de 40 años cuando murió Alfredo Lepera había nacido en Brasil Pero porque los padres de ellos, de él, estaban Eran diplomáticos y estaban ahí No es que nació porque tenía origen brasileño Pero nació en Brasil Ariel Ardit Sinfónica de Medellín Andrés Lineski en la conducción, en el reglador Y ahí vamos con Arrabal amargo Arrabal amargo Metido en mi vida Como la condena de una maldición Tus sombras tortura Mis horas sin sueño Tu noche se encierra en mi corazón Con ella a mi lado No vi tus tristezas Tu barro y miseria Se llena mi luz Y ahora vencido Arrastró mi alma Clavado a tus calles Es igual que a una cruz Rinconcito arrabalero Con el toldo de estrellas De tu patio que quiero Todo, todo se ilumina Cuando ella vuelve a verte Y mis viejas madres selvas Están en flor para quererte Como una nube que pasa Mis ensueños se van Se van, no vuelven más No digas a nadie Que ya no me quieres Si a mí me preguntan Diré que vendrás Y así cuando vuelvas Mi alma te juro Los ojos extraños No se asombrarán Verás como todo Esperaban ansiosos Mi blanca casita Y el viejo rosal Y como de nuevo Alivia sus venas Vestido de fiesta Mi lindo arrabal Rinconcito arrabalero Con el toldo de estrellas De tu patio que quiero Todo, todo, todo se ilumina Cuando ella vuelve a verte Y mis viejas madres selvas Están en flor para quererte Como una nube que pasa Mis ensueños se van Se van, no vuelven más Se van, no vuelven más Salamines Estábamos en Arrabal Amargo Salamines, no Me mandaron una foto De Salamines Y mirá Julián Todos Salamines Mirá Morcilla, Salamines Chorizo Dos embutidos Todos de Montemais Amigos de Montemais Amigos Claudio Nevia De Montemais Bueno Ariel Arditt Pasó y terminamos Con esta Bueno terminaron los tangos Y ahora volvemos al fútbol La tibia Román aguanta en el área Busca el espacio Abre Camilo Román Sí que sea un gol Es golazo Si no Gol, 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 gol Gol, 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 gol Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir Y al final andar sin pensamiento Fútbol Tango Dos pasiones Radicadas En el corazón De los argentinos Corazón De los argentinos Después ¿Qué importa del después? Toda mi vida es el hacer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Bueno señores Última noticia Independiente Que en ayer jugó por Copa Sudamericana Y perdió con la Universidad Católica de Ecuador 3 a 2 Pero había ganado de local 1 a 0 Entonces por los goles de visitante Polémico también partido Donde el VAR fue partícipe En dos posibilidades Yo partido donde participa el VAR No los miro más Donde se tiene que esperar Para gritar el gol No hago comentarios De partidos Donde participa el VAR En el juego No existe Para mi Es una vergüenza Que se haya impuesto eso En el fútbol Que ha desfigurado Completamente Los partidos de fútbol Aunque tengan razón Aunque acierten Aunque acierten En alguna jugada El fútbol es En este caso Fue una a favor y una en contra Para Independiente El penal Dudoso El fútbol es Dinámica de la impresión Pensado El fútbol Es un deporte humano Por eso es La actividad Más popular del mundo La actividad deportiva Más popular del mundo Por eso es un fenómeno social Incomparable Porque era humano Y podía convivir con el error Del árbitro Esto de la justicia Es una mentira Ahora hay doble trampa Porque puede hacer trampa El árbitro Porque se equivoca Y puede hacer trampa Lo de arriba Ya más intencionadamente El ejemplo exacto Es el penal Que le dieron Contra boca Atlético Paranaense En el minuto 95 El árbitro No lo cobró Porque no era penal De ninguna manera Lo llamaron Le hablaron Le mostraron Y le hicieron O sea Uno no sabe Lo que le están diciendo De arriba Lo presionaron Para que cobrara El penal Que cobró Y que como Por un lado está el VAR Y por el otro lado Está Dios Dios no quiso Que ocurriera esto Y lo mismo ocurrió En el partido anterior Donde le dieron a River Un penal En el minuto 96 Sí Un penal En el minuto 96 Bueno Ese pareció Porque lo agarraron Bueno Si vos pasás A los 15 corners Que hubo en ese partido En 13 Hubo agarrones Pero claro Acertaron uno De un agarrón Y los otros 3 se lo dejaron pasar Y Y entonces Dios quiso Que River No lo convirtiera Porque a veces Contra la justicia divina No se puede El punto es Pero En este caso Estaba bien cobrado Bueno Puedo decir la justicia divina Pero si eso fue justo Fue justo Pero De esos penales No se cobran Pero no se cobraban No se cobraban Porque no se cobran Hay cosas que no La historia dice Que no se cobran Porque te digo Ni siquiera Prato lo pidió Se levantó Como si nada Pero porque Eso ocurre De ese mismo partido Pasan todos los corners Vas a ver que en todos los corners Hay penales En todos los corners Hay penales Agarraron ese Pasa que el jugador Está acostumbrado Ya que suceden A las zonas áreas Y ahora Cada vez va a pasar menos Porque el jugador Se va a cubrir más Ahora Según lo que digan Los tipos de arriba Bueno Le voy a insistir Pero vos te la jugás Sabiendo que No existe el VAR El VAR Es una doble trampa En el fútbol Primero está la emoción Y luego la justicia ¿Qué te parece eso a vos De tener que esperar Para gritar el gol? Por eso ¿Y qué te estoy diciendo? Tres minutos ¿Qué te estoy diciendo? Primero está la emoción Y después viene la justicia Los eruditos Esos tipos Que cometen inflaciones de tránsito Que pasa con luz roja Que estacionan La niña amarilla Todos se hacen Los decentes Y que quieren justicia En el fútbol Primero haces justicia Vos En tu vida cotidiana Y después pedís La justicia en el fútbol En el fútbol El VAR Yo tengo una idea Para el VAR Tengo una idea Se puede hacer Se puede explicar Pero que lo pida El árbitro no debe tener Cucaracha del ejercicio No tiene que escuchar A nadie de los que están arriba Arriba tiene que haber Un solo tipo Un solo tipo Dos veces Por tiempo Dos veces por tiempo Por decisión propia del árbitro O por reclamo Del capitán del equipo Supuestamente perjudicado En una jugada Solo dos veces por tiempo El árbitro llama El que está arriba Y le dice Mostrame La jugada previa Nada más Dos veces por tiempo Que lo pida Que lo pida El capitán del equipo El equipo perjudicado O el mismo árbitro Que tenga una duda Si no la vio Pasó algo Que no lo vio No, por ahí tiene una duda Eso El capitán El capitán del equipo perjudicado No te comiste tal No la viste Una vez por tiempo Quiero que vayas a ver esto Necesitamos Pero no puede hacer Recurrir a la televisión Más de dos veces por tiempo Ante esta circunstancia Bueno señores Así fue el partido independiente Que finalmente está en cuartos de final Va a jugar contra Independiente del Valle Va a tener que volver a jugar a la altura de Quito Y recién aterrizando en Aeroparque Los dirigentes de Independiente Caen con la noticia De que parece que la Conmebol Quisiera que juegue el partido de Ida Que iba a ser entre el 20 y el 27 de agosto Los partidos de Ida y vuelta Aparentemente quiere que se juegue este jueves Pero y cuando se iba a jugar Independiente va a jugar el lunes Por la Superliga Se iba a jugar el 20 de agosto 20 partidos de Ida 27 partidos de revancha Y ahora parece que La Conmebol quiere cambiarle las fechas Y hacerlo jugar este jueves El partido de Ida Tus amigos de la Conmebol Que vos estás Yo soy el que cree Que los de la Conmebol Debieran dar un paso al costado Hacer una elección Votar gente nueva Porque esto ya está Realmente Dice que Bueno Nicolás Domingo decía que En caso de que se decida Que este jueves tienen que jugar Se jugará No habrá otro Que ir y afrontar el partido Jugaremos primero el lunes Y luego el jueves Pero estaría bueno Que haya más organización Y se sepan las fechas Con anticipación Sería un poco más organizado Para los clubes Así que bueno Independiente pasó Está en cuartos Y se medirá en Copa Sudamericana Este Independiente Que Con BKC a la cabeza Está buscando Este recambio En caso de superar A Independiente del Valle Se tendrá que medir Ante Fluminense O Corinthians Algún equipo brasilero ¿Qué pasa? En el plano internacional Ya nos vamos a meter Con lo que es La segunda fecha Y repasamos La segunda fecha De la Superliga Pero Última bomba Noticia mundial Dani Alves Vuelve a Jugar en Brasil Sí señor En San Pablo En San Pablo Finalmente En la semana Él había publicado Su currículum Vitae para Había quedado libre Del Paris Saint Germain Jugador libre Para conseguir club Tenía ofertas Por todas partes del mundo Además jugó en Barcelona Un jugador que todavía Está en actividad Juega en la selección Fue la figura Le dieron el premio A la figura De la Copa América De la Copa América Fue la gran figura De la Copa América Ese gol El primer gol Que le hicieron a Argentina Hizo un jugador Extraordinario ¿No? Sí Este Con 36 años Bueno Lo mismo Era de De Rossi Y de Tevez Tiene la misma edad De De Rossi Y de Tevez ¿Por qué no pude jugar? Claro que Y a mano Quedó demostrado Quedó demostrado Que puede jugar Y viene jugando En las mejores ligas Quiere haber conseguido Un contrato importante Y está en casa Y parece que San Pablo Se movió rápido Dentro de todas 17 No sé cuántas ofertas Tendría Pero tendría ofertas De jugar en AMSL En China En cualquier parte del mundo Hasta creo que En misma Europa Seguramente Si quería Podía quedar Hay veces que uno puede elegir Ganar menos Pero estar en Tu casa En tu barrio Tampoco es poco Lo que le han pagado Seguramente Ganará una cifra millonaria Pero por ahí El otro no Puede ganar el doble Pero un tipo Lo que pasa es que La avaricia Es uno de los peores Defectos del ser humano Si vos tenés 30 millones de dólares Que los debes tener Mínimo Sin duda Mínimo Y ahora que te pagan En vez de pagarte Dos millones Y medio al año Te pagan Un millón En el final de tu carrera Un millón doscientos En Brasil Estás en tu casa Por ahí podés vivir Con cien mil dólares Por mes podés vivir Más o menos Y Y este Y estás en tu casa Y te sacás Profesionalmente La Porque solo jugó un año Jugó en el Bahía En 2001 2002 Y después se fue A jugar a Europa Estuvo 17 años Jugando en Europa Arregló hasta Diciembre del 2022 Con el conjunto Paulista Así que este Creo que fue El pase Del año Del año ¿No? Si Por lo que se ve Un jugador como Daniel Alves Que vuelva Y juegue En el En el San Pablo Donde ¿Sabés qué número Va a usar? ¿Eh? Va a usar la 10 Porque más allá El club Rápido Saben que El merchandising Es un ingreso Importante ¿No? Para recuperar Lo que tendrán Que pagarle De De Sueldo En el plano También internacional La decisión De Icardi Parece que Si no juegan A Juventus No se va Del Inter Por más que No esté en Consideración Del técnico Va a quedar colgado Que linda Guerrera Está haciendo Este muchacho En el último Se le cayó A pedazos Se le cayó A pedazos Bueno Uno corre el riesgo De quedar como Machista Antiguo Y ¿Vas a echar la culpa A la mujer Que es la representante? Desde que la mujer Lo representa Le también Arminó la vida Está claramente eso Era el ídolo Capitán Del Inter Y ahora no lo quiere Por pelea de contrato No lo quiere el técnico Primero problemas Con los dirigentes Después Colgado en el club Y la salida Y la salida que nunca se dio Y bueno Y la selección argentina Que era el técnico Este de la selección Escaloni Para Escaloni El nuevo titular Era Icardi Y bueno No lo pudo llamar No lo pudo llamar Por distintas lesiones U otras cosas Después quedó Fuera de consideración Hablando de Escaloni Fue ratificado Esta semana Oficialmente En su cargo Para dirigir a la selección En las eliminatorias Sí Donde se hablaba Que bueno Que él iba a dirigir Esta fecha FIFA Partidos amistosos Que quedaban Pero El comité ejecutivo De AFA Finalmente Lo ratificó Y va a ser el técnico De la selección En las eliminatorias También Le van a dar la oportunidad A Escaloni De continuar En el cargo este Por lo tanto No se buscará Nuevo técnico Hasta el momento Ya que Lionel va a ser Escaloni Con el apoyo Del plantel Parece Con la Copa América Que hizo Los dirigentes Lo apoyan La idea era esta La idea era esta Porque bueno Nadie tiene comprado Hasta el mundial El contrato Pero Juegan los amistosos Esto Dos amistosos En septiembre México y Chile Dos en octubre Alemania Y con la selección Vasca Y dos en noviembre Frente a Brasil Y a Arabia Saudita Para terminar El 2019 Le va más o menos Por ejemplo Terminan esos amistosos Está en los amistosos En enero Eligen un nuevo técnico Termina Tiene contrato Hasta el 31 de diciembre En enero Eligen un nuevo técnico Y en marzo Juegan las eliminatorias Un tipo que tiene Armar un equipo nuevo También que siga Las eliminatorias Ahora En las eliminatorias Juega cuatro partidos Las eliminatorias Pierde tres Y lo vuelan Esto es Razonablemente Así La AFA Sabes que todavía Le está pagando Contrato Escalón A San Paoli San Paoli A Martino Y a Bausa Todavía les está pagando Esos tres Bueno En algún momento Tendría Yo estoy de acuerdo Con la continuidad De Escalón Y no No tiene experiencia Y como Una oportunidad Bueno Está armando un equipo nuevo Puede que Como dijo Menotti Todos los técnicos Debutan en la selección Porque la selección Es como Ninguno es técnico El que tiene más experiencia En selección ¿Sabe quién es? Basile No De los que están En la actualidad ¿Quién es? Escalón Si es el único Que dirige la selección Bueno señores Nos vamos Y quedamos Para el próximo viernes ¿Te vemos? ¿A vos? Ah yo voy a estar Vengo el sábado No vas a estar Voy a tomarme Unos días de descanso Porque no tengo Programa entrevistada Mediodía Pero el sábado Estaré al aire Con todo cariño Desde la vecina orilla De Uruguay Voy a estar en Montevideo Un saludo a todos los uruguayos Montevideo Y un par de días En Punta del Este Adiós Le mandamos saludos A la gente de Córdoba Que estuvimos en la semana Haciendo el Congreso Internacional de Fútbol Exactamente Nos vamos Y Ascurra Un saludo a Ascurra De Punta del Este Del Hotel Ex Conrad No salta la tanada Y empezamos a Auspicio este programa Asa Hidrocarburos Argentinos Sociedad Anónima Desde 1994 Asa se dedica Al mantenimiento Ejecución de obras De alta complejidad Y operaciones En la industria Del petróleo Y el gas Para mayor información Visite www.asa-medio-arg.com Cuando el juego se vuelve una necesidad Que tu auto necesita Para que te olvides De cualquier preocupación Gracias al respaldo De nuestra trayectoria Comunicate Al 5252 1010 Ingresa a Caledoniaseguros.com Y buscanos en nuestras redes sociales Te estamos esperando Para que sigas disfrutando De tus pasiones Comienzo despacio